Don David, que por favor nos grave, porque el subsecretario de Hacienda, de hecho, no sé por ahí si tenemos estas declaraciones grabadas, don David, déjeme, se lo reviso, porque hizo planteamientos muy fuertes. Bueno, por ahí andaban. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio González, durante la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2023, aseguró que sí hay solvencia para enfrentar las afectaciones por el huracán Otis. Dijo, el financiamiento lo tenemos en la tesorería y obviamente se utilizará para enfrentar la contingencia que estamos viviendo en Guerrero. Y mire, es que esto le insisto, durante un largo tiempo se pusieron en los medios de comunicación a manejar la idea de que se había ido el Fonden, que habían quitado el Fonden. Ni siquiera comenzaba la ayuda, apenas estaban, pues, organizándose para enfrentar la catástrofe. A mí sí lo tiene David. ¿Cómo? ¿Ya ve que sí lo tiene, amigo? ¿Qué pasó? Bueno, pero mientras nos lo pone don David, le decía yo a usted que ni siquiera comenzaba, bueno, a establecerse el protocolo y ya estaban estos, ¿no? Bueno, no van a hacer nada, no van a poder apoyar porque no hay Fonden, no sé qué, y tómela, tómela. Que les, pues, que les dice el presidente, Hacienda, etcétera, aunque no haya Fonden, vaya que hay presupuesto para atender a las víctimas y ya está, como le mostrábamos hace rato, pues, desarrollándose el apoyo a los afectados. Esto es lo que dijo Gabriel Llorio sobre, pues, el presupuesto. El Fonden actualmente tiene 18 mil millones de pesos y tal vez me gustaría dar un poco de contexto en las decisiones que se tomaron con respecto a la administración del Fondo de Desastres. Entonces, en México el diseño institucional del Fondo de Desastres tiene dos componentes, la acumulación de reservas de efectivo, que es lo que usualmente conocemos como el ahorro del Fonden, y el segundo era un sistema de gestión financiera pública para pagar facturas de obras de reconstrucción y de obras de, bueno, del ciclo de reconstrucción una vez que impacta un desastre. Lo que se retiró, sobre todo del administrador del Fonden, que era Banobras, es el sistema de gestión financiera pública. Es decir, ya no se deja que se haban obras y los municipios quienes establecen el sistema de facturas sobre los proyectos de recuperación. Lo que se hace más bien es, se centraliza y se transfieren los recursos a los ejecutores, que pudiera ser la Sedena si activa el plan DN3 o cualquier otro ejecutor como un Estado. Lo que les quiero decir es que la cobertura de reserva de efectivo no fue tocada. Actualmente tenemos 18 mil millones de pesos en el Fonden. Hay una línea presupuestal de cerca de 10 mil millones de pesos que usualmente se incluye. No quiero hablar de eso porque es la parte que ve el otro subsecretario, por respeto. Pero también hay 5 mil millones de pesos en seguros catastróficos que se contratan cada año. Eso sí corresponde a lo que estamos ejecutando como estrategia de aseguramiento. Más 485 millones de dólares del bono catastrófico que tenemos junto México, junto con la Alianza del Pacífico, que es diversificación de riesgos con Perú, Colombia y Chile. La cobertura de la reserva de efectivo y de los seguros paramétricos para desastres se ha mantenido intacta y la hemos renovado en cada ciclo presupuestal. Pues ahí está, ahí está. Se sacaron esto de la manga, insisto, siempre intentando lucrar, sacar raja política. Mire, recuerdo mucho en el horrendo terremoto 2017, como es que, pues, muchos nos unimos para sacar adelante al país, ¿no? Muchos mexicanos, los que estaban ahí sin importar el origen social, sin importar el partido político, entre todos se agarraron para sacar adelante a México, entre todos se unieron. Y me acuerdo mucho que, a pesar de que en Sin Censura ya éramos muy, siempre hemos sido, ¿no? Porque éramos muy críticos de Enrique Peña Nieto, a pesar de que creo que ya habíamos hecho la lamentada de madre, en ese momento dijimos, no, a ver, esta es una tragedia para todos los mexicanos, escuchemos lo que tiene que decir el presidente de la República, que en ese momento era Enrique Peña Nieto. En este momento no politizamos, no vamos a decir, oiga, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? No, 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 nos vamos a unir y vamos a apoyar al presidente, a su gobierno, para que todo salga adelante y para que los niños, las niñas, los adultos mayores, todos encuentren la ayuda, ¿no? La gente. Puedan ser auxiliados. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que, bueno, nos dimos cuenta de circunstancias muy lamentables, ¿no? Como el montaje ese de Televisa con Carlos Loret de Mola y Daniel Diturbide de la niña Frida Sofía, en el que le echaron la culpa a la Marina. ¿Tuvo algo que ver a la Marina? Sí, pero se dio cuenta un almirante de este tipo de circunstancias y los denunció a ellos. Vamos, pero en un inicio existió esta unión de todos los medios. Obviamente ellos eran paleros de Peña, pero nosotros como fuertes críticos del presidente Peña, dijimos, ¿no? En estos momentos no vale la pena una crítica que nada tiene que ver con el desastre, con la catástrofe a la que nos estamos enfrentando los mexicanos. Pero ellos no. Ellos, miren, llega un desastre, llega una catástrofe para los mexicanos y pareciera que se agarra las manos así como las moscas, así, ¿no? Ve que las moscas hacen así y están felices, felices, felices de que esté la gente sufriendo. Con esto por fin nos vamos a chingar a López, ¿no? Como son ahí de discriminadores. Y no le sale, al contrario, esto provoca que la gente se enoje muchísimo más. Pero bueno, ahí está, ahí está.